¡Hey que tal gente! Bienvenidos a una nueva episodio de más de Pokémon Black Dark Version Muy bien, estamos aquí en Ciudad Marítima donde lo dejamos la vez pasada Y bueno, no sé, me da por explorar ahorita, ya que estoy con ustedes He ido a curarme, he ido a comprar un par de pociones con el dinero que hemos obtenido Está aquí nomás, ya vamos a ver, ya lo vamos a ver Es cierto, he visto, bueno, fuera de cámara que se puede explorar por estos lados Así que veamos O un Wingun, o un Gyarados, o Gyarados, como quieran decirle Otro Wingun, lo que me gusta es, es lo que me gusta del juego, que se ve vivo en ese aspecto Y, y ese tipo me imagino que es un entrenador, ¿no? Ah no, ¿Han visto esos recursos que involucran el camino? Dicen que el guardián de esta villa tiene el poder de cortarlos, ¡Encisas! El guardián de esta isla, eh, ya me estás contando Oh, una Poké Ball Bien, limonada Oh sí, no le he dado el, el No le he enseñado a nadie el corte, y eso de verdad que me preocupa Ah, no, no hay, porque no es compatible con, con, albo, que raro Ah, pero no quería hacer la NES, pero ni modo A ver, ¿qué le podemos quitar? Picotazo, poco energía, es que poco energía me sirve, pero, ah, casi no lo uso El despediciar un, un turno y a veces eso no es recomendable A ver Qué raro que es esto, ¿por qué no puedo pasar así? Y tiene pinta de como que puede ir por ahí arriba, ¿no? Pero en fin, si no es por acá entonces el camino Qué raro, qué lástima Así que no perdemos más tiempo Ok, por acá nada Bueno, entonces solo me queda Eh, por este lado, que no les he enseñado Esa es la tienda, no sé, qué raro, qué manía poder ponerles así Eh, dejar la tienda así, ¿no? Pero en fin Eh, vamos, oh, ¿qué es eso? Eso juro que no lo había visto antes Y esa pierra Parece de oro macizo ¿Qué? Me la llevaré, seguro que me saco un buen dinero Oh Pero Eh, ese piki se ha llevado a la pierra Eh, qué raro Oh, un entrenador Vaya Puedo entrenar a pescararlo, hay algunos Pokémon en el agua Y los puedes pescar para taparles Si quieres te puedo dar una pitaña de pescar Está un poco vieja, pero aún va bien ¿La quieres? Ya, tenemos la primera caña La caña vieja Pero, eh, me imagino que solo agarra dos Bueno, caras Uy, cuidado Solo Magikarp Y que raro de... Ah, ya sé qué le pasó al Sprite Pero en fin No sé qué No puedo repescar nada Así que no voy a más perder nada del tiempo Y ahí está el piki Ahí, aquí estás piki Vamos, dame esa pierra de oro Piki Oh, que eres una batalla, eh Pues te la ha ganado Oh, está en nivel 13 y es chica Me dan ganas de taparlo A ver que no tengo ningún tipo volador Y no se sabe, ¿no? Voy a tratar de taparlo No sé si... Uff, bien, bien, bien Lo suficiente como para atraparlo Ahí está ¡Pokeball! ¡Ve! Atrapa a ese piki Que me dé esa pierra ¡Bien! Atrapado Sí, está en un nivel demasiado bajo Pero bueno ¿Eh? Oh, bueno Y qué nombre le ponemos No sé Pegaso Ay, qué típico, ¿no? Ay, 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 ay No sé qué ponerle Como es un narronzuelo Bueno, un narronzuela No sé qué ponerle Tiffy, póngame Por 10 Pero no, obviamente no le voy a poner el T-E-F-Y Sería demasiado, no sé Tiffy O Tiffany No Vemos cómo queda Tiffy Tiffy Ah, pues sí, se mira bien Pero no, bueno, no sé Cosa mía, ¿no? Aquí está esa pierna ¡Jazzmia! Obteniste Roca Oro Bye Monumento a honor a Lanlujia O Lugia Rey de los mares Mmm ¿Tendrá algo que ver este Pokémon? No se sabe Y a ver, a ver, a ver A ver Tiffy Uff Bueno Ya tenemos nuestro primer Pokémon tipo volador Bueno, el único que voy a tener No se sabe, ¿no? Tal vez lo llegue a cambiar No se sabe Depende de cómo se desenvuelva Ahí quiero luchar A ver qué me sale aquí Un Paras Ay, no, no quiero eso Bueno Entonces voy a ir a curar A mis Pokémon Rápidamente al centro Pokémon Por supuesto Sí, aquí todo se llama Pokémon A ver Solo me faltaría Uno de agua Y con eso completaría Mi equipo Pero no lo No quiero mágica Bueno, no he probado Pero en fin Me falta Esta casa que es No hay nadie Qué raro Vamos a ver acá Esos parecen muy sospechosos Oh No me digan Y no me dicen nada Pero a juzgar Por lo que veo Es un tipo Psíquico Esta cosa Ay, my body Wasn't ready Me podría servir Bueno, Ness Definitivamente Aquí no me va a servir Por ser tipo veneno ¿Eso no? No, eso no Sí que ni modo Me la voy a jugar ahorita Este lugar es nuestro escondite Este es nuestro escondite Todos allí tenemos telepatía Oh, oh Bueno, vamos a depurar esto Uff, meditai Detección Ay, ya empezamos Meditación Uff, se ha bufiado Ay, por dios Albo está aguantando bien Me impresionas Sí, luego matarlo Antes de que me haga Con Me haga El efecto de De frustración Lo que es Y Rosy Ajá Metamos a Tiffy Al menos para que gane Experiencia, ¿no? Sacarena Yay Ya empezamos Ya empieza Con su hipnosis Y su esposa Uff, demasiado, ¿no? Mmm, rapidez Bien Y Jojojo No me acordaba Que Bueno, quizás En esta generación Todavía Los de tipo Psíquico Tienen una pésima defensa Sé que De tipo Normal Llevan bastante Ventaja En este gimnasio Dios Tiffy Se me vas Debilitando Tan rápido Y eso es malo Así que Voy a tratar De ponerte a ti Primero Y así Le veleamos Un poco Oh, oh Ay, diablos No pude Sí, lo mismo Me dice, ¿no? Not to Volador Contra volador A ver A ver ¿Qué tal me va? Uff Pero me lo está Me lo está jugando bien Este tipo, ¿no? No No me arriesgo No me arriesgo Sinceramente Me puede hacer Cualquier picotazo Lo que sea Y me la puede matar Un Satu Vamos Con algo Aguanta bien Pero Esto se va Tratarlo demasiado Uff Ni modo Volkit Hoy te tocó Si no Aquí me voy a estar Y no queremos eso Bien Nivel 20 Raz Por ahí Yukita Y con su ataque Impresionar Fácilmente Yey Ahora Kirlia Lo mismo Chao Bien Yukita Ay, amigos Míos Bueno Por lo menos Albo lo hizo bien Y a ver No No Qué mal Probemos este Este Lo es nuestro Todos dicen lo mismo Esto que la Esto que no Quiso descartimar En diálogos Esta chica, ¿no? La que lo hizo Abra Ja Bien Fácil Otro Abra Probemos Bien Cadabra Lo pensaría Muy bien Pero Vamos a probar Uff No Demasiado LOL No No me dejo Con otros Porque no se sabe Cómo lo voy a aguantar Y vaya Papio Uy Bien Ha funcionado Uff Menos mal Tiffy Nivel 15 Qué rápido Está subiendo Chica Ay A ver A ver No estoy quedando Sin nada Oh Qué rápido No Qué rápido Bueno Rápido 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 A comprar Pociones Y todo eso Qué pequeño Este Ignacio Rápido Para Qué A ver Cuánto Puedo Comprar Ahí Está Yo no quiero Llegar Contra Líder Y Bueno Contra La líder Creo que era Y Llegar Me equivoqué Es el otro LOL Y Y Ya pasa lo mismo Con el primer gimnasio Bueno Con el primer Guardián Así que Rápido Rápido No tardamos mucho El tiempo Ah No probé Este camino Ahí está A esa me refería Slowpoke Creo que Esto no era Una cosa Uff Pero empieza Con ruñido Y eso ya no me gusta Pistola agua No No me riesgo No Ah Yukita Sí Yukita Serviría Bastante Uff 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 Wake up Ahí está Bien Bien O sea Que te pensabas Otro Naptu Vamos a darle Con algo Empieza con tu Malicioso Bien Te quedaste Con tu Malicioso Y yo te maté Bueno Te derroté Verla Es que tengo la costumbre De los RPG De matar Y utilizar ese término Azote Mmm Me podría servir Bastante bien Y así Me quito ruñido De una vez por todas Ahí está Y ahora Espera Espera Sí Oh bueno Me he vuelto A equivocar Pero a propósito ¿No? Oh Bueno Entonces Ya no es por ese camino Ya no hay más Eh Conflincantes Sí Esa chica Ya está Ahí está Uff ¡No! Dame esa medalla Aún sigues con eso Te he dicho que no sabes En lo que te metes Vuelve a casa No me hable Es como si fuese Un trío estúpido Si no me dejas Esa medalla Oh Fred ¿Qué haces aquí? No, no ¿Qué haces tú aquí? Bueno ¿Qué haces tú? ¿Intentas Quitarle su medalla? ¿Cómo sabe De la existencia De las medallas? Sé más de lo que tienes Escucha Fred Esto es Un malentendido Yo Yo Tengo que irme Adiós Oh Así que Tú eres la guardián ¿Por qué quería Quitarte tu medalla? No lo sé Luchó contra mí Pero Le derroté Solo repetía Una vez Y otra vez Dame la medalla Dame la medalla Menos mal que no se lo diste ¿Sabes? La que Ya que me la pienso Llevar yo ¿Qué dices? ¿Tú también? Yo no soy tan débil Como él No te dejaré opción A no ser que me la dejes Por las buenas Eso jamás ¿Quién eres? ¿Y a ti qué? Esa medalla Me pertenece Te la quitaré de las manos Si hace falta Ni modo amigos He tenido que hacer esto de nuevo Batear varias veces con ella Y espero que esta vez Si sea la de la tercera vez Que lo hago Mr. Man Sí, sí, sí Estoy ya un poco frustrado Dios La estrategia de barrera Otra vez En serio El problema es que Esta chica Se bustea O sea Es de los De los entrenadores De que utilizan Confusión Para confundirte Barrera O sea Para aumentar su defensa Ya que como los de tipo psíquico Son Débiles en ese aspecto Se puede decir Y no Si para dormirte O sea Esta es la batalla Esta es la batalla Esta es la que me ha tocado vivir Estas dos veces Y espero que esta vez Bueno Por lo menos ha fallado O bueno No ha fallado esta vez Pero Ja Tengo una estrategia Bueno Sí Una estrategia Bien pensada Utilizar vallas Que he obtenido en el camino Y efectivamente Me ha funcionado Uff Bueno Se va a curar Se va a curar Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Vamos a depurar esto Oh Ha fallado otra vez Y no Si bien He tenido un poco de suerte Oh Ha fallado otra vez Vale Que tipo más Oh Que mala suerte Lol A ver si lo mata Bien 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 Que mala suerte Esta chica esta vez Bueno Con ese Mr. Mine Pero No hay que cantar victoria Y ahora ¿Quién elijo? Bueno He elegido algo siempre Pero no me ha funcionado Así que mejor Esta vez voy a dejar A Yukita Tengo un presentimiento Bueno O sea El cadabra No es de Ah Kinético Si Falló la precisión Demasiado Es que El problema El cadabra Es de que Esto Premonición Estará haciendo Premonición A cada rato Ey No me he dado cuenta Pero ya utilicé Las dos pociones Entonces Significa que Bien Para el tercer Pokémon No va a ser tan complicado En ese aspecto Demonio Antivirus Really Really Nigga Bueno Disculpen eso Amigos No puedo ocultarlo Porque en fin Sería No sé Sería estúpido A ver Otra premonición Bueno No va a curar No quiero Que Yukita muera Es que Primeramente Que este tipo No se confía No es que solo sepa Esos dos ataques Sabe Psicohonda Y ese ataque Me quita demasiado Bien Ha funcionado Adiós Cadabra A ver Yukita Si Sube de nivel Oh Sorpresa Vaya Creo que No puede servir No puede servir Le voy a quitar ruñido No sabía que aprendí A sorpresa A este nivel Se lo juro O sea Eh No ves He tratado de Bueno La primera me fue mal Fatal En esta En la segunda Pues Hice otra estrategia No me funcionó Y esta Bueno Le he utilizado Otra estrategia Estoy utilizando Estrategia Perdón Que me trabe Y Uy no Ay Que problema De que este espion Es Es cáncer En fin Ahí está Ahora con ese Paranormal Chetado Ahí está Bien Uy Bueno A ver si lo aguanta Yukita Esperemos que sí Uy Bien 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 A ver A ver Si le quita demasiado Yay Bien Dios Espion del demonio Lo toque cualquiera Que haya pasado Por esto Estará de acuerdo Conmigo Pero en fin Guardián Shara No ¿Por qué? Jejeje Maldición Me has pillado Desprevenida Peor para ti Ahora Entréneme tu medalla Ja 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 ¿De verdad Tras que la conseguirás Así por las buenas? Ni siquiera Has visto Mi meronero poder Mi fuerza psíquica Es mucho más poderosa De lo que te imaginas No se desprecian Mi fuerza Te he derrotado Y en buenas Bueno Ha sido suerte Jamás me cogerás Hasta nunca Perdón Diablo Se me ha escapado Eso no está bien Ahora que saber Que voy detrás Ella se esconderá Y encontrarla Será prácticamente Imposible Tengo que darme prisa Y buscarla Antes de que huya Demasiado lejos Ahora no tengo Ni la menor idea De donde podría Empezar a buscar Esta es la demasiado pequeña Y ya en vez No sé Oh sí Yo se ha vuelto de noche Vaya Primera vez que les muestro Que se ha hecho de noche En este juego Sí Tiene eso de los cambios De 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 mañana y noche Y bueno Voy a aprovechar Para Para mostrarles Lo que me dice Esta chica Se lo Se lo Bueno Lo dice fuera de cámaras Y dice ¿Conocés la leyenda Del triángulo de nieblas? No Porque lo veo No por lo que veo ¿Quieres que te la cuente? Sí Bien Pues se dice Que al sur De esta villa Hay una gran zona Que en el medio del mar Que está cubierta Por una densa niebla Permanente Se dice Que cualquier barco Que entre En esa zona De niebla No volverá a ver La luz del sol También dicen Que en medio De ese gran mar Existe una isla Se la conoce Como Isla perdida La única forma De encontrar Esa isla Es encontrando El barco Fantasma Que vaga Sin rumbo Por él Por el triángulo De nieblas Cuentan que Ese barco Está tripulado Por las almas En pena Que murieron Al vagar Por la niebla Durante cirlos Vaya Vaya Naturalmente Eso es solo Una leyenda Que no está probada O que sea real Uff Bueno Después de haber escuchado Ese relato Interesante Quería aportarlo Para el gameplay Y bueno Será mejor Dejarlo hasta acá Amigos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y apoyen la serie Y nos estaremos viendo En la próxima Saludos Y chao Y chao Y chao